Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos al canal. Hoy les voy a compartir la reseña de esta hermosa fragancia que se llama Majesty de Arabeski. Este perfume, chicas, es súper especial para mí. Y para que sepan lo especial que es, les tengo que dar un story time, que si no les importa el story time, adelanten el video, mis amores. O yo les compartí un short, y pueden ver el short, que es rapidito. Les cuento que yo tengo este perfume desde el 2017. Para las que me estaban preguntando, este perfume no es dupe. Hoy en día la mayoría de los perfumes árabes sí están inspirados en algo. Este perfume no es un nuevo lanzamiento. Esta botella mía es antigua, está vieja, ¿ok? No es nada nueva, no está nueva, ¿ok? Pero la cuidaba muchísimo, chicas, porque era casi misión imposible importar estos perfumes. En el 2017 salían caros. Estaban en 160 dólares las botellas de Arabeski, las de Atar Collection. De hecho, las primeras que yo ordené fueron las de Atar Collection, que en el 2017 no habían reseñas, ni en español, ni en inglés. De hecho, yo fui la primera que comencé en social media a compartir esto de Arabeski. Y habían, obviamente, en otros lenguajes, pero en español y en inglés no habían. Hubo un tiempo, cuando yo compartía muchas reseñas de perfumes árabes, que yo recibía mucho hate en esas reseñas en específico, porque los países árabes, ustedes saben que son países estrictos, y pues muchas personas tienen sus opiniones. Entonces sí, recibía bastante hate. Yo, hubo un momento que dije, ahí, ¿sabes qué? ¿Para qué voy a estar lidiando yo con esto? Muchas de las reseñas las borré. Yo tenía, de hecho, reseña de este perfume, y también borré esa reseña. Esto fue en el 2017. En el 2018, cuando me mudé para Nueva York, yo andaba usando este perfume, me lo había llevado, porque como no hablaba de él aquí en el canal, pero sí, cuando me mudé, fue uno de los perfumes que me llevé, y varias personas, que actualmente ya son mis amigas, mis amigos, pero en aquellos entonces apenas nos estábamos comenzando a conocer, me preguntaban por el perfume, y me decían que, ¡ay, qué rico huele! Y pues ya yo les comentaba de los perfumes árabes y todo eso. Pero no sabían que yo era youtuber, ni que hacía reseña, ni nada, hasta que una suscriptora reconoció a mi esposo en una foto de una de nuestras amistades. Y le dijo, este es el esposo de María Caratini, bla, 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 bla. Y después esta persona llegó en una de las reuniones y dijo, ¡ah, mira, que tú eres María Caratini, la que hace los perfumes, y bla, 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 bla! ¡Oh, my God! Que ese día yo estaba, ¡trágame tierra! Y todo el mundo, ¡ay, que más el video que viene de ti que el otro! Y ya después, bueno, por esa suscriptora que le dijo a esta persona, y esta persona lo dijo delante de todo el mundo, y ahora todo el mundo sabía que yo era youtuber. Pero antes de eso, nadie sabía que yo era youtuber, pero siempre me preguntaban, o sea, por los perfumes. Y específicamente este me generó muchos, me ha generado muchísimos cumplidos. Es un perfume súper dulce que me encanta. Y miren qué chiste. ¿Quién diría? Que en el 2017 yo estaba recibiendo mucho hate y qué sé yo. Y hoy en día los perfumes árabes te salen hasta en las sopas. Y yo he visto, o sea, personas, hombres, mujeres, reseñan este perfume, árabes en general, ¿no? Y también he visto a reseñadores que forman parte de la comunidad LGBTQ que reseñan esto. Esto es como un excelente recordatorio de que cuando algo a ti te guste, así el mundo diga a misa, no hagas caso. Y haz lo que tú quieras hacer. Porque miren, a aquellos entonces tanto hate, y hoy en día hasta en la sopa no salen estos perfumes. Pero sí tengo muchas, muchas buenas memorias con este perfume, chicas. Aparte de eso, es un perfume que a mi esposo le fascina, le fascina. Pero vamos a comenzar ahora sí con la presentación. Miren, la presentación, qué, qué bonita, muy elegante. Ahí te dice Majesty. Es un extracto de perfume de 50 mililitros. Y al abrirlo, vean, una maravilla. Yo tengo un código de descuento del 10%. Se los voy a dejar en la cajita de descripción. La botella es un lujo. Miren, qué cosa más bella. En la parte de atrás, el diseñito ese. El atomizador, buenísimo. Ay, qué rico. Ay, miren, hasta me cayó en el pelo. Y en la parte de abajo te dice el año en que fue creado. Este fue creado en el 2023. Y que está hecho en los Emiratos Árabes Unidos. Majesty tiene una salida dulcecita, especiadita. Con toques frutales. Esta sensación olfativa es creada por la combinación de la nuez moscada, abatonca, tiene piña y mandarina. Tenemos un corazón sutilmente floral. Gracias a las violetas y el jazmín. Pero es un toque floral bien sutil, chicas. No vayan a pensar en sí que este es un perfume floral, ¿ok? No, solamente es ese toque sutil de flores en el corazón. Pero en sí, esta fragancia seca y domina en un olor dulce, súper sensual, sexy, adictivo. Gracias al bálsamo de Perú. Que se combina con este toque de almizcle y es envuelta en este olor de vainilla. Gracias al bálsamo de Perú, esta fragancia no cae en el típico olor de vainilla que es simplemente gourmand. No, aquí tenemos un perfume que es dulce, pero es súper, súper sensual. La verdad es que a mí me encanta. Creo que si te gusta la vainilla, si te gustan las fragancias intensas, vas a apreciar este perfume. La fragancia en mí tiene buena estela, tiene buen desempeño. Es una fragancia que me ha generado muchísimos cumplidos, especialmente de caballeros. E incluso he tenido amigos que andan por así. Una vez salimos y de la nada una de nuestras amistades nos vino a visitar y estaban así como... ¡Ay, huele dulce! Y ni siquiera estaban cerca de mí. Huele dulce, qué rico huele. Y otra de mis amigas les dice, ¡Ah, ese está loca! Está loca que ando con el perfume. Porque mis amigas sabían de que yo siempre andaba bañada de perfume. Así que cuando preguntaban de un perfume decían, ¡Es esta loca la que ando con el tal perfume! Y sí, era este perfume, chicas. Así que sé que tiene buena estela. Y llama la atención de caballeros si eso es algo que a ti te interesa, si te interesa los cumplidos. A mi esposo, este perfume le fascina. Este perfume le fascina cada vez que me lo pongo. Desde la primera vez, chicas, andaba ahí detrás de mí con el perfume. Sé que es un perfume dulcecito, que llama la atención en general. Para mí es súper sensual. Pero nuevamente es intenso. Puede que lo aprecien. Pueden que algunas personas incluso lo encuentren demasiado dulzón. Pero para mí esto está de 10. La ocasión perfecta. Yo creo que es para cuando te quieras sentir súper sexy y llamar la atención. Especialmente yo lo usaba en la noche, para salir. Creo que en verano, primavera, es espectacular para la noche. En otoño, en invierno, lo puedes utilizar durante el día o en la noche. Pero en general, yo lo dejaría para salir. Para cuando te quieras sentir súper sexy. De hecho, si no me equivoco, yo creo que este perfume es unisex. Pero en mi opinión, esto es más femenino que otra cosa. Recuerden que tengo un código de descuento. Se los dejo en la cajita de descripción. Si tienen alguna preguntita, me la dejan en los comentarios. Que Dios les bendiga. Les mando muchos besos, muchos apapachos. Y nos vemos en otra reseña. Adiós, amores. Adiós.